Bien, siguiendo con el tema 1 de consideraciones e introducción a la robótica, vamos a seguir ahora analizando el siguiente apartado en el cual vamos a estudiar las especificaciones básicas a nivel de catálogo de un robot. El primer parámetro o especificación de un robot es el número de grados de libertad, en inglés, degrees of freedom. Es el número de parámetros independientes que permiten fijar la ubicación del elemento terminal del robot. Generalmente el número de grados de libertad suele ser siempre menor o igual a 6. ¿Por qué 6? Porque 6 son el número de parámetros matemáticamente independientes necesarios para posicionar 3 y para orientar otros 3, en total 6, necesarios. Por lo tanto, el número de grados de libertad en un robot, en un robot trabajando en el espacio, suelen ser 6 grados de libertad. El siguiente parámetro en un robot es el grado, los grados de movimiento e índice de movilidad. En este caso, el número de grados de movimiento o índices de movilidad hace alusión el número de parámetros que son necesarios definir en el movimiento de la cadena cinemática de un robot real. Generalmente, ese número de grados de movimiento puede ser incluso mayor o igual al número de grados de libertad, en condiciones de dificultad a la hora de acceder a un determinado punto. En esas condiciones, a veces, el número de grados de movimiento suele ser mayor. En el caso de que el robot tenga un número superior de grados de movimiento al número de grados de libertad, diremos que entonces el robot es, en este caso, redundante. Mientras que, si el número de grados de libertad, en este caso, es igual al número de grados de movimiento, hablaremos de que el robot no es redundante. Repito, por ejemplo, a la hora de trabajar con un robot en el espacio, si el robot tiene seis grados de movimiento, seis articulaciones, diremos que el robot, en este caso, es no redundante. Mientras que si tiene menos, hablaremos de un robot redundante. Rango de movimiento. Siguiente parámetro importante. Es la amplitud máxima de movimiento que puede alcanzar cada una de las articulaciones, o cada articulación en particular. Por ejemplo, en las articulaciones que realizan movimientos de desplazamiento angular, pues el rango de movimiento tendrá un valor mínimo en grados y un valor máximo en grados. Generalmente, las articulaciones rotacionales no son multivueltas, giran entre un valor mínimo y un valor máximo. Mientras que las prismáticas, pues también tendrán un rango de movimiento entre un determinado valor mínimo y hasta un valor máximo de desplazamiento lineal, medido en metros o en otras unidades. La accesibilidad. Es la capacidad que posee un robot para acceder a sus puntos de trabajo. En concreto, es una característica derivada de las anteriores, del rango de movimiento, del número de grados de libertad y del número de grados de movimiento del robot. El volumen de trabajo es otra característica que permite describir el espacio físico engendrado por el elemento terminal cuando el robot se mueve entre los límites de rango de movimiento en todas sus articulaciones. El volumen de trabajo generalmente es una de las características más importantes a la hora de seleccionar un robot. Generalmente, depende del tamaño del robot, de su configuración, de la estructura que tiene el robot y también, como no, del rango de movimiento del robot, del rango de movimiento de todas las articulaciones del robot. El volumen de trabajo se suele subdividir en dos volúmenes de trabajo. El volumen de trabajo principal es el volumen de trabajo asociado a los primeros movimientos, a los primeros eslabones y articulaciones del robot. Es decir, podemos pensar que el volumen de trabajo principal está asociado al brazo. Y luego tenemos el volumen de trabajo secundario. El volumen de trabajo secundario está asociado a los eslabones y articulaciones últimas del robot. Realmente pensando en la muñeca y en el efector terminal. A nivel de catálogo, el volumen de trabajo se suele representar gráficamente en tres vistas, alzado, planta y una vista lateral. Y se dibuja gráficamente los volúmenes de trabajo a través de esas tres vistas. Bien, vamos a ver otras características que la resolución. La resolución no es más que el incremento más pequeño que puede producirse en el movimiento de un robot. La resolución de un robot, global de un robot, va a depender de todas las resoluciones parciales de los elementos que lo constituyen. En este caso va a depender de las resoluciones de los transductores, de las resoluciones de los sensores de posición, de velocidad. Y de alguna medida, pues lógicamente estas resoluciones van a depender también mecánicamente de las resoluciones y holguras que tengan los eslabones. Otra característica importante de un robot es la exactitud, que mide la capacidad de un robot para situar su extremo en un punto deseado perteneciente a ese volumen de trabajo del robot. Depende, lógicamente, de ese volumen de trabajo y de la capacidad de carga. Por lo tanto, es una prestación que mide la capacidad de situar su extremo en el punto deseado. Esta característica junto a la siguiente, la repetibilidad, son muy parecidas. La repetibilidad es un error medio cometido, en este caso, a la hora de posicionar el robot, cuando se le hace ir repetidamente, remarco repetidamente, a ese punto determinado. Por lo tanto, también es una capacidad de un robot para situar el elemento terminal en el punto en el cual se desee. La siguiente característica es la rigidez estructural. La rigidez estructural es una característica mecánica que mide una relación o cociente que existe entre la fuerza estática aplicada al efector terminal del robot y el desplazamiento respecto a la posición teórica que sufre o experimenta ese efector terminal. La rigidez estructural, como característica mecánica, va a depender de la rigidez estructural de los elementos que constituyen el robot, fundamentalmente eslabones. La capacidad de carga. La capacidad de carga es la máxima carga que es capaz de soportar el robot manteniendo sus especificaciones, sus características en valores nominales. Y por último, destacar la velocidad y aceleraciones máximas, que como su nombre indica, son los valores máximos que contienen esas dos variables de velocidad y aceleración, tanto en medidos en articulaciones como en medidos en el efector terminal. En algunos casos podrán existir otras características que no están en estas transparencias, pero hemos tratado de destacar las más importantes. Bien, el apartado de clasificaciones, dejo a los alumnos que lo lean tranquilamente, ahí se han expuesto un abanico, un abanico grande de clasificaciones, según distintos criterios. Bueno, invito a los alumnos a que lo lean en un momento dado. Y ya para ir acabando este tema, vamos a ver el penúltimo apartado que permite estudiar las estructuras geométricas de los robots. Las estructuras geométricas del robot, el objetivo es muy importante de este apartado, es tratar de identificar cuál es la estructura geométrica de cada uno de los robots. Bien, básicamente las estructuras geométricas básicas están asociadas a los sistemas de referencia matemáticos que hemos ido estudiando en otras asignaturas. Si hemos estudiado sistemas de referencia cartesiano, cilíndrico y polar, hablaremos también de estructuras robóticas de tipo cartesiano, cilíndrico, polar o variantes. Por ejemplo, si un sistema de coordenadas cartesiano se caracteriza por tres coordenadas, una estructura cartesiana también se va a caracterizar por tres coordenadas, en este caso tres articulaciones. Si es una estructura cartesiana, lo mismo que un sistema de coordenadas cartesiano, va a estar medido con desplazamientos lineales, por lo tanto las articulaciones van a ser articulaciones prismáticas. Repito, estructura cartesiana caracterizada por tres articulaciones prismáticas. Según el orden en el cual aplicamos los movimientos X, Y, Z, X, Z, Y o cualquier otro, tendremos estas variantes. Estructura cartesiana tipo pórtico, en la cual la secuencia del movimiento de las articulaciones es una secuencia X, Y, Z. Destacar que una estructura pórtico se caracteriza por tener la última articulación con desplazamiento lineal y vertical. En este caso, la última articulación es la que realiza el movimiento vertical. ¿Dónde se utilizan estructuras no robóticas? Pues las aplicaciones donde podemos encontrar estructuras cartesianas de tipo no robótico son las grúas pórtico y los puentes grúa de las empresas. Si nos fijamos en este puente grúa, vemos que el último de los movimientos es el vertical. La estructura rectilínea es otra estructura cartesiana donde la secuencia de movimientos es una secuencia X, Z, Y. La segunda articulación o el segundo desplazamiento es el vertical y está entre los otros dos X, Y o Y, X en un plano. ¿Dónde se realizan estas estructuras? ¿Dónde se implantan estas estructuras rectilíneas? Pues en operaciones de almacenaje. Podemos pensar almacenes inteligentes, grandes en algunos vídeos, en algunos almacenes hemos visto robots que lo que son capaces es de mover o incluso desplazar coches o materiales o palés en una estructura, en una pared, una gran pared y depositarlos en ellas. En la secuencia de movimientos de este tipo de estructuras, Z, X, Z, Y, vemos que el segundo movimiento es el movimiento Z. Las ventajas generales de las estructuras cartesianas son las siguientes. Son estructuras muy rígidas. Su capacidad de carga no depende para nada de la distancia del extremo del robot donde esté situada la carga. Los movimientos siempre se realizan desde la parte superior de la superficie de trabajo. La resolución espacial es constante. Es decir, movamos la cantidad que movamos. Cada una de las articulaciones, su resolución global del robot es constante. Cosa que no ocurre en las estructuras que veremos más adelante. La precisión del robot no varía mucho según la carga. Cosa que tampoco va a ocurrir en otras estructuras que veremos más adelante. La modelización matemática de estos robots es sencilla en la medida que estamos trabajando matemáticamente con sistemas de coordenadas sencillos como son los sistemas de coordenadas cartesianas. Y el control también es sencillo. En la medida que trabajamos también con un modelador sencillo, el control también va a ser sencillo. Por contra, las desventajas son también evidentes. El volumen del propio robot es grande, por lo tanto requiere un gran volumen. Y no es posible trabajar con estructuras pórtico por debajo de los objetos. Es decir, este es un inconveniente propio de la estructura es pórtico. Siempre trabajaremos por encima de la superficie de trabajo, no por debajo. Generalmente el volumen de trabajo es más pequeño que el propio volumen del robot que realiza esa operación. Esa es otra desventaja. Vamos a avanzar viendo ahora la estructura cilíndrica. La estructura cilíndrica se caracteriza o está asociada a un sistema de coordenadas cilíndrico. En un sistema de coordenadas cilíndrico tendremos una articulación rotacional y dos traslacionales. Por lo tanto, repito, tenemos una articulación rotacional y dos traslacionales. Según las variantes y el orden al cual se aplican estos tres movimientos, tendremos una estructura tita zeta ro. En ro, no le hemos dado un nombre propio, o zeta tita ro. En ro, ya vamos a recordar un par de cosas. En este caso, las letras griegas generalmente identifican movimientos angulares, articulaciones rotacionales. Salvo la letra ro, que en este caso identifica una articulación traslacional de tipo telescópico. Es decir, no se va a realizar a lo largo de un eje principal, no es a lo largo del eje x, ni el eje y, ni el eje zeta, sino a lo largo de un eje combinación de los anteriores. Por eso la letra ro está asociada a un eje telescópico. Por lo tanto, la estructura tita zeta ro, la articulación tita es rotacional y la articulación zeta y ro son traslacionales. Siendo zeta a lo largo del eje principal zeta y ro, la articulación a lo largo de un eje combinación de los principales. Mientras que la estructura zeta tita ro es una estructura donde tendremos primero una articulación telescópica, seguida una articulación rotacional y por último la última articulación telescópica. Repito, traslacional, rotacional, traslacional de tipo telescópico. Bien, aquí tenemos una estructura de tipo cilíndrico donde vemos que la secuencia de los movimientos, clara media de aquí tenemos que el tronco gira un ángulo, gira un ángulo tita, y luego tenemos una articulación vertical zeta de tipo traslacional, y luego tenemos también otra articulación traslacional de tipo telescópico radial, que podemos llamar radial, que permite en este caso el efector terminal avanzar, extenderse o retraerse, en este caso la garra. Ventajas de este tipo de estructuras. Las ventajas de este tipo de estructuras son que los accionamientos suelen estar colocados en la base del robot, con lo cual se reduce enormemente la inercia. El volumen de trabajo es superior al de la estructura cartesiana. Realmente, si en una estructura cartesiana teníamos un volumen de trabajo que era un tipo paralelipípedo, aquí la estructura, el volumen de trabajo, tal y como vemos en el dibujo, es un volumen de trabajo tipo cilíndrico, o cilíndrico hueco. Otra de las ventajas de este tipo de estructuras es que se permite trabajar por delante y por detrás, por delante y por detrás del robot. Podemos trabajar a lo largo de un determinado círculo, por delante y por detrás, y se supone que ahí tendremos las estaciones de trabajo, centros de mecanizado, etc. El último movimiento de aproximación es siempre horizontal. Por lo tanto, se hace adecuado para tareas de carga y descarga. Las desventajas. Las desventajas, la primera y mayor desventaja es que, lógicamente, al tratarse de un sistema de coordenadas cilíndrico, hay que hacer una serie de transformaciones matemáticas con expresiones trigonométricas, por lo tanto, hay que hacer mayor número de cálculos. La resolución espacial es variable, es decir, varía, varía lógicamente, y es mayor a medida que el eje telescópico se extiende. La capacidad de carga del robot depende de la distancia máxima alcanzable por la articulación telescópica. No es lo mismo coger un peso con el brazo totalmente extendido que con el brazo totalmente retraído. Ahí se ve claramente. La inercia de la estructura aumenta con la distancia de la carga a la base y con el propio peso de la carga. La inercia de la estructura junto con la carga aumenta con la distancia a la base. Esa variación de la inercia también hace más complejo el control. Aquí ya el sistema empieza a tener características no lineales y el control, y el control, lógicamente, empieza a ser más no lineal. La estructura polar o esférica, la estructura polar o esférica está asociada también a sistemas de coordenadas polares o esféricos. En un sistema de coordenadas polares o esféricos tenemos dos articulaciones rotacionales y una única articulación traslacional. Según el orden de aplicación de esos tres movimientos, tendremos variantes. Por lo tanto, tenemos tita 1, tita 2, símbolos que representan la articulación, las articulaciones rotacionales, y Rho representa la articulación traslacional. Variantes de estas estructuras polares o esféricas. Tenemos la propia estructura polar, en la cual tenemos dos rotaciones en torno a dos ejes perpendiculares entre sí que se cortan, y el movimiento telescópico es de aproximación polar o radial. Y la estructura, ahí tenemos la estructura polar, aquí abajo tenemos la estructura polar, y luego tenemos la estructura pendular. La estructura pendular, los centros de las dos rotaciones coinciden. En este caso, también esta es la estructura, en este caso sí que es la estructura pendular la que he dibujado, ya que los dos, los centros de las dos rotaciones coinciden, consiguiendo movimientos pendulares en las dos direcciones. Los dos movimientos pendulares es el movimiento acimutal y horizontal. Y luego, por último, tendremos el último movimiento telescópico, que es el que permite extender o retraer, en este caso, la pinza. Bien, estructuras que se asemejen a este tipo, estructuras no robóticas que se asemejen a estructuras polares o esféricas, pues nos podemos fijar en las grúas, en algunas grúas que hay en los puertos marítimos, por ejemplo, el camión de bomberos. Un camión de bomberos a veces tiene también una estructura de tipo pendular. Una grúa comercial, una grúa de construcción, es una estructura que no es polar, sino es una estructura cilíndrica. También invito a comparar la estructura cilíndrica con, en este caso, una grúa comercial aplicada a la construcción. Y ya para ir acabando, vamos a ir viendo las características o las ventajas, en este caso, que contienen las estructuras, las estructuras polares. Las estructuras polares es que el volumen de trabajo es muy grande y el volumen de trabajo, tal y como se ve, es una corona esférica, hueca. La accesibilidad es mucho mayor a las estructuras cartesianas y cilíndricas y se puede acceder a cualquier objeto por debajo, por encima, por delante y por detrás. Las estructuras pendulares poseen bajas inercias en la medida, siempre y cuando coloquemos los motores, los motores pesados próximos a la base del robot. Y suelen tener buenas precisiones y prestaciones. Por contra, las desventajas también son obvias en la medida de que las desventajas... La desventaja más gorda es que, lógicamente, la inercia varía, la distancia del extremo a la base del robot, en el robot polar. Sobre todo por eso es importante colocar los motores, cuanto más masa coloquemos cerca de la base, mejor. La capacidad de la carga es función de dicha distancia. La resolución espacial es variable. Es variable y va a depender de las dos articulaciones rotacionales. La precisión espacial también va a ser variable. Y aunque pueden tener velocidades elevadas, una de las grandes desventajas es que hay que hacer un número elevado de cálculos, ya que trabajaremos con sistemas de coordenadas y transformaciones de sistemas de coordenadas esféricos o polares. De igual modo, al trabajar con sistemas de coordenadas de este tipo, el control es más complejo. Vamos a avanzar con la estructura angular o articulada. La estructura angular o articulada es una variante... Es una variante a la estructura cilíndrica, en la cual se sustituye una articulación traslacional por una articulación rotacional. Si en la estructura anterior polar sustituimos la articulación traslacional telescópica por otra rotacional, lo que tenemos es una estructura angular o articulada. Se asemeja mucho a la estructura trombogórfica. Si comparamos nuestro movimiento de tronco, supuestamente que tiene un único grado de libertad, que no es así, comparamos nuestro hombro, que tiene otro grado de libertad, y luego también comparamos nuestro codo, nuestro codo uniendo nuestro entrebrazo y brazo, vemos que esos elementos, esos eslabones y esas articulaciones constituyen una estructura angular, comúnmente denominada antropomórfica. Si a eso le añadimos la muñeca, tenemos el robot completo antropomórfico. Ahí en el robot vemos las tres articulaciones, en este caso, de la estructura angular. Junto con la muñeca constituyen el robot antropomórfico. Ventajas. La ventaja es la gran accesibilidad que tiene el robot en todas las zonas de trabajo. El volumen de trabajo es grande frente al volumen del robot. Se puede utilizar para gran cantidad de tareas. Y por contra, la complejidad de cálculo es grande. Los modelos de control son complejos a nivel cinemático y dinámico, igual que el de los modelos de control. La estructura, estando totalmente extendida, pierde rigidez. Vamos a estudiar la última estructura, que es la SCARA. La SCARA es una estructura que ya hemos visto anteriormente a la hora de definir el acrónimo SCARA. El robot diseñado a finales de los 80 en la Universidad de Yamanashi, en Japón. Y esta estructura se caracteriza por sustituir en la estructura cilíndrica, en la estructura cilíndrica ya estudiada, el movimiento de traslación por otra rotación. En la estructura cilíndrica teníamos una rotación y dos traslaciones, una de ellas telescópica. Pues esta traslación telescópica la sustituimos por otra rotacional. En este caso, si nos fijamos en el dibujo, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos dos articulaciones rotacionales y luego tenemos una traslacional. Aquí en el dibujo se ha representado otra articulación cuarta de giro, pero bueno, ese giro en la propia estructura SCARA no está. Ese giro está asociado a la muñeca, no a la estructura del brazo del robot. El brazo del robot solo tiene, en una estructura SCARA, solo tiene tres grados de libertad. Dos rotacionales, tita 1, tita 2, y uno traslacional vertical ascendente-descendente. En este caso, tenemos que los dos ejes de las dos primeras articulaciones son paralelos entre sí, permitiendo trabajar al robot en un plano horizontal. Como bien se dice en su momento, los robots SCARA se utilizan para trabajar en superficies planas con altas velocidades y aceleraciones. Las ventajas de este tipo de estructuras es que el peso de las articulaciones rotacionales suelen estar equilibrados mecánicamente, colocando los accionamientos generalmente en el eje primario principal. Los accionamientos suelen ser pequeños y a veces no hace falta ni que tengan gran potencia. Incluso a veces no necesitan ni transmisiones entre los accionamientos y, en este caso, la carga que van a ser los eslabones. La inercia de la estructura es más bien baja debido a los propios pesos de los eslabones y de los accionamientos. Con lo cual se consigue aumentar mucho la precisión y realizar los movimientos a una gran velocidad, que es lo que caracteriza a estos robots. Aquí tenemos una clasificación de las estructuras y las características. Lo que es importante en este tipo de estructuras es identificar, todas y cada una de ellas, identificar en los robots. Bien, y ya para acabar vamos a hablar de las muñecas. Las muñecas o efectores terminales son muy variopintos. En los vídeos que están a disposición de los alumnos se verán distintos efectores terminales, como son vaporizadores de pintura, soldadores, simples garras, ventosas de succión, etc. Lo que es importante destacar a nivel de las muñecas, a nivel de la muñeca, no del efector terminal, perdón, me había equivocado. Hablando de las muñecas, es que la muñeca se encarga generalmente de orientar finalmente al robot, el efector terminal del robot. Generalmente las muñecas de los robots suelen ser muñecas compuestas. Las muñecas compuestas por dos o por tres grados de libertad. Realmente los sistemas de referencia colocados en esas muñecas suelen tener sistemas de referencia coincidentes. Mecánicamente es difícil que las tres tengan los sistemas de referencia coincidentes. Las tres articulaciones suelen tener dos y la tercera articulación suele estar desplazada respecto a las anteriores. Las tres articulaciones son articulaciones de giro y los tres giros van a ser los tres giros que según alguna notación suelen ser giros de alabío, cabeza y giro, que son los que se permiten definir y modelizaremos matemáticamente en el tema siguiente. Las rotaciones Joe, Pitch and Roll en terminología anglosajona. Bien, y con esto damos por concluido el tema de introducción a la robótica. Ya en el tema siguiente empezaremos a modelizar matemáticamente los distintos eslabones y articulaciones que tenemos en el robot. Bien, gracias por todo.